Nosotros estamos iniciando en este punto que es de la CA1 Oriente hacia Santa Elena Varías, del recorrido que usted hizo. La reposición de un tramo carretero en la CA1 Oriente, de longitud de 11.39 kilómetros en Santa Elena Varías, Villa Canales, fue supervisado hoy por el presidente de la República, Jimmy Morales, y el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. Nos ha propuesto la meta, señor presidente, de entrar en su gobierno 2.000 kilómetros prácticamente nuevos, de 6.000 kilómetros, que es el total con los que cuenta la red vial pavimentada del país. Pues comentarles que el resto, alrededor de unos 2.500 kilómetros, estarán recuperando con procesos de bacheo a través de covial, procesos de recapeo, de obras civiles, mantenimiento de puentes, señalización, para dejar al final del periodo al presidente Morales, el 80%, escuchen bien por favor, el 80% de nuestra red vial pavimentada, en excelentes, de buenas a excelentes condiciones de transitabilidad. En su discurso, el presidente recortó a los guatemaltecos que no basta con invertir en las carreteras, ya que hay que cuidarlas. Promesa cumplida. Hace cerca de año y medio vinimos a hacer el planteamiento y el ofrecimiento, dimos la largada inicial, subidos en la máquina y bendito sea Dios, hoy podemos estar terminando. Quiero agradecer a la empresa que nos ha ayudado a poder cumplir con este proyecto más y sería uno más de todos los que se han venido trabajando en todo el país. Si las personas tapan las cunetas, las cunetas ya no cumplen la función de poder conducir el agua, que el agua es el enemigo número uno de las carreteras. Después, el sobrepeso. Pero el agua o la acumulación indebida de agua en pozas, precisamente lo que hace es que se desborda de la cuneta y el agua empieza a buscar tierra adentro, su cauce, y lo que nos arruina es la base y la subbase de las carreteras y es donde empiezan los hundimientos.